Música 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 Olis andamos aquí en el brocaven a ver si me adopten y jiji jiji Yo creo que me voy para el vecindario a ver si encontramos familia verdas Música 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 Buenas buenas, ya lo dejo señor Era su nv Es mi mujer Música Péremse perece, porque le pego y en su descripcion dice divorciado Anda enojada Se murio Revivio Pues como ya se murio, no quieres que te adopten No gracias Oral soy rico ¿Rico de donde? Música Del nombre nada mas, no gracias Música juguve blancos unos centímetros mas tarde santo dios no encuentro familia JAJAJAJs ya es muy dificil en estos dias otra vez orala niña de adopto esta bueno vamonos para mi casa Vámonos, vieja Unos momentos después ¿Para qué vinimos acá? Ven, esta es tu nueva casa ¿No querrás millonario? ¿Te gusta? Si está muy bien ventilada Ahora cámbiate la ropa Venga, es hora de dormir Ah bueno, papa Aquí es tu cuarto, duermete ¿No dormiré adentro? ¿Qué? Está duro ¿Qué frío hace? ¿Qué pasó, mija? Gracias, apa Ya dio una colchoneta Al día siguiente Ya, levantate floja Buenos días, apa Buenos días Apa, quiero ir al baño Aquí 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 Ahora, me van a ver cagar aquí Ten ¿Para que la tapes? No, vigilo para que no te vean Está bueno Me lleva la pantufla Tuve que hacer en el monte Ja, ja, ja Ya no más la tapo Sirve para abono Papa, ya ni me limpie Ja, 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 ja Que puerca Con razón apestas Ja Cuervo eres Vente, voy a llevar para que te bañes Algunos centímetros más tarde Ya me lavé la cola, ja, ja, ja Porque no había papel Estamos perdidas 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 Estamos Estamos perdidas 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 Mi ja, ja Como la peste lógico Oye, más respeto Oye, miras ese auto Sí Está bonito, ¿verdad? Sí, se ve cariñoso Es mío, te lo puedes llevar a nuestra casa ¿De veritas, papa? De veras Voy por él ¿Me alcancas en la casa, o? Sale, papa Sí, ya estuvo Que tenemos carro nuevo Ay Ay, no Porque siempre me ponen a limpiar Rápido Que se hace de noche Ahí voy, ahí voy No pongas esa cara ¿Cuál? La que traes puesta Es hora de dormir No, otra vez no Hace mucho frío Mañana te espero un gran día Tengo hambre Ahorita que vengan los gatos Te atrapas un y te lo comes Andan muchos por aquí ¿Tú has comido? Sí, muchos Tengo raíces chinas ¿Hasta frío? ¿No? 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 ¿Qué haces? Este es teapa, tengo miedo. Me espantas. Jisisjisjí. Vete. Al día siguiente. Has pasado las pruebas. Man, ¿de qué pruebas? De que eres una gran hija. ¿Súperaste las pruebas con éxito? Ven, sígueme. ¿Algunos centímetros más tarde? Sí, me trajo aquí, ¿qué porcú? Me tiene una sorpresa mi papá adoptivo. Ven, aquí vivirás. Es mi casa de verano, pero te la regalé. Con todo lo que tiene adentro. Azul, no lo puedo aceptar, es mucho. Te voy a heredar todo lo que ves aquí. Es tuyo. No me voy de la ciudad. ¿Qué? Tengo cosas que hacer en otro lado. Ah, no es ratero. No, o no lo sé. Ah, bueno. Entonces me voy. Vaya con cuidado, apá, aquí lo espero. Y. Con la policía, ja, 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 ja. ¿Cómo que con la policía? Me lleva la pantufla. ¿De quién es el auto? ¿Yo por qué? ¿A con qué tuyo? Sí, me lo regalaron. Este auto tiene reporte de robo. Ay, caray. Tendrá que acompañarme. ¿Qué? Pero yo no robe nada oficial. Eso dicen todos los que roban. Espere, espere. Con un paguito y aquí la dejamos. No, no me viento. Me lleva. Ja, ja, ja. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el videito de Buscando Familia. Ja, ja. Me escaparé del coli porque yo no robe nada. Soy Saul y les mando saludos a todos. Y nos vemos en un próximo. ¡Suscríbete al canal!